Bueno, Gacito, después de la clasificación de River, decime lo primero que te salga. Un grupo que peleó bastante, que peleó por no descender y que ahora pelea para ser campeón y está en una instancia muy cerca de lograrlo. Bueno, lo que me sale decirle es gracias a todas las chicas, a un grupo técnico que trabajó creyendo, con confianza y dando todo lo mejor que tenían en cada entrenamiento. Bueno, es un grupo que transpiró amor por el deporte y amor por su club, y amor por su equipo, por sus compañeros. Se te ve emocionado por la clasificación, pero además, ¿cuál es la causa principal de la emoción teniendo en cuenta todo lo que pasó al grupo durante este año? La causa más grande de emoción es que cuando un grupo lo entrega todo, a ver, después se puede ganar o perder, porque, a ver, a veces si no se gana, hay dolor. Pero cuando se entregó todo hay paz, y la emoción es que hay mucha paz, porque el equipo entregó todo, viene entregando todo, quiere entregar más, y va a buscar más entrega todavía. ¿Qué te parece, segundo criterio, que fue lo mejor de River hoy? Decía, ¿qué te parece que fue lo mejor de River hoy al ganarle el grano? Bueno, lo mejor es que pudo ir creciendo a lo largo del partido, que empezó, nos costó al principio el partido, pudimos encontrar el camino, sostenerlo, hacer un gol, jugar muy bien esos minutos, y recibir un gol faltando dos minutos, es una adversidad grande. Y, bueno, y en esa adversidad supieron reponerse y terminar ganándole el gol de oro. Creo que lo más importante es, construyeron el juego, creyeron, estuvieron a punto de ganarlo, nos empataron, y supieron sobreponerse esa adversidad y terminar ganándole. Eso es muy importante. Y ahora el equipo ya superó una instancia muy complicada, pero ahora viene una más complicada todavía ante el líder del torneo. ¿Qué reflexión puedes hacer sobre eso y cómo pensás que va a ser el partido contra Geo? Bueno, vamos a jugar una semifinal por primera vez en nuestra historia y vamos a querer dar lo mejor, como en cada partido. Y en esta semana trataremos de crecer un poquito más y jugar, intentar jugar mejor que el partido anterior. Si eso ocurre, si esas cosas ocurren, es posible que el oponente pueda tener dificultad. Nosotros sabemos de la calidad de Geo, pero también sabemos lo que podemos hacer dentro del campo. Bueno, te agradecemos por tu tiempo y te dejo un espacio para que le des un mensaje a la gente de River que hoy ha acompañado al equipo de una forma impresionante. Bueno, primero muchísimas gracias porque la gente transmitió primero amor, segundo pasión y tercero apoyo permanente. Y para nosotros ver a toda esa gente en la tribuna alentándonos fue un triunfo. De la misma manera que se logró las semifinales, antes de empezar el partido ya habíamos logrado un triunfo muy grande, que era el apoyo y el amor de esa gente. Y el triunfo lo hicimos entre todos. Algunos juegan, otros entrenan y otros apoyan desde la tribuna, como papás o como hinchas. Solo me queda decirles muchas gracias a todos ellos y al Club River Play que nos ha dado todo el apoyo para que nosotros podamos crecer. Bueno, mucha suerte y desde ya todo el éxito para el sábado que viene. Muchísimas gracias.